de la mina de carbón en el municipio de Cucunuba en el centro de Colombia. Las autoridades reportaron que una explosión ocurrió en uno de los socavones de la mina El Roble localizada a 90 kilómetros al norte de Bogotá. Inicialmente 11 trabajadores quedaron atrapados, sin embargo, la rápida acción de las autoridades permitió que cuatro de ellos fueran rescatados con vida. También se recuperaron los cuerpos de tres mineros más que fallecieron. Bomberos del departamento de Cundinamarca y rescatistas participan en el proceso de búsqueda y rescate de los mineros que siguen atrapados.